Echemos un vistazo al interior del Fantasy Sports Predictor para ver qué fácil es ganar con él. Voy a usar el popular corredor de apuestas Fendol. En primer lugar, debo ir al lobby y unirme al Daily Fantasy Contest haciendo clic en Enter. Como podéis ver más abajo, tengo un grupo de jugadores disponibles para el día y debo elegir la alineación ganadora para acabar con mis competidores. Esto no es muy fácil de hacer sin una herramienta de predicción seria. Ahora me cambio a nuestro Fantasy Predictor y selecciono Fendol y Deporte MLB. Ahora hago clic en Generate Optimal Lineup. Como puedes ver más abajo, se genera una alineación óptima. Ahora simplemente copio el nombre del jugador y luego lo pego en el panel de Fendol. Tan sencillo como eso. Ya he agregado a Showmaker. Ahora agregamos a Lucroix. El siguiente es Carlos Santana. Continuamos agregando al resto de los chicos. Y recuerda que la meta no es agregar al jugador más fuerte. Todos los perdedores cometen ese error. Se trata de agregar a jugadores con valor. Esos que normalmente son poco valorados y que usualmente resultan ganadores verdaderos. Una vez que los hayas agregado, simplemente inicia la contienda y espera el día siguiente para ver sus resultados. Recuerda, puedes unirte a varias contiendas en varios deportes durante un mismo día para obtener más ganancias. Ok, es el día siguiente, así que veamos los resultados. Nada mal, ¿no es cierto? Nada mal en absoluto. Unas ganancias bastante sólidas. Por supuesto, esto no es una bola de cristal y no gano todas las veces, pero, como puedes ver, obtuve ganancias estables y consistentes la semana pasada usando esta genial herramienta. Como dice el dicho, si yo puedo hacerlo, tú también. ¡Gracias! ¡Gracias!